¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, es pasable el juego, pero... Espero que un día haga un gameplay de esto, amigos. Top 9 Bueno, bueno, seguimos con Assassin's Creed. Assassin's Creed es uno de los juegos que... Es uno de los buenos. Algunos que... Pues es asesino, pues... Pero es uno de los juegos que sí está curada. Y para el Play, no lo he jugado. Eso que ya tiene tiempo. O sea que está curada porque... Tiene buenas dramas, buenas gráficas. Y aparte tiene buen... O sea, no deja de salir buena calidad de juego. Pero este juego se trata de... Ya saben, ¿no? Como siempre. Que le trata de salvar a la humanidad. Y ahí se encuentra con sus cuatro compañeros. Y ahí están tratando de salvar de la... Pues... Del gobierno, se podría decir. Del tiempo del rey y todo eso. Del reinato y todo. Bueno, pues... Y todo eso del juego ese. Es así. No sé mucho de eso, pero... Si me atrae un poquito, pero... Si está bueno el juego. Si está buena. Les dejo el final. Está bien, pero la verdad. O sea, ese... Se la rifan con los finales. A veces los de... Yubicef. Top... 8. Bueno, ahora seguimos con... Ya saben, el top 8 que es Fallout 4. Es uno de los juegos que... Mmm... Si está en el top. Pero sí que digamos... Buenísimo que está así... Unos más ideas en el top. Top altos. Todo así como... Uno o dos. No me gusta. La verdad no tiene buenas gráficas. Pero sí tiene buena... Un modo juego. O sea... Tiene zombies. Tiene mucho eso. Pero es mucho... Mucho saber inglés. Mucho... Si sé inglés, ¿no? Pero... Es mucho... Entenderle un montón al juego. Pues... Yo tuve el 3 en el Xbox 360. Y pues... Mmm... Si me llamó la atención al principio. Pero luego como que... Me aburrió. Porque... Tienes que buscar cosas. Es como un tipo... No sé. Pero... Está en el top 8. Pero está bien en el lugar del curso. Me gustaron las gráficas. Necesito un poco de mejora. Porque... Antes... Bueno... Antes estaban... No sé si mejor en el 360. Pero... Está bien. Pasable. Top 7. Bueno... Ahora empezamos con... Mi Fire Speed. Como decía ahí. Es uno de los juegos que... La verdad... Si me... O sea... Si está bien en el top que está. El top 7. Pudo estar en el top 6. Pero... Me gana el que está en el top 6. La verdad... O sea... Si se la rifan con las gráficas. Los creadores de... De... De Need for Speed. Yo tenía el más guante en el Xbox 360. Es uno de los juegos que... Si me gustó la verdad. O sea... Consigías buenos carros. O sea... Carros del año y todo. O sea... Vamos a saber que está bueno el juego. Y... Voy a tratar de conseguirlo. Para subir gameplays con las en... Los siguientes videos. Top 6. Pues bueno... Ya vieron... Quien le ganó al Need for Speed. O sea... Si se lo merece. Bueno... Para mí... Si se lo merece el top 6. Pasarlo. O sea... Si me gusta el juego. Mmm... No lo he jugado. Ese es el problema. Pues no ha jugado muy bien mi opinión. Pero para mí, por ejemplo. Para hacer ese juego. Uno de los juegos como que... Como que... Si es... Si lo conociera muy bien. Y dijera... Pues si está bueno el juego. ¿No? Pero... O sea... Las gráficas están muy bien. Y con... Estos están de sacar. Algo de si. O sea... Un tipo así. Pero... O sea... Como... Así como ese tipo. Está bueno el juego. A mí me gustó. O sea... Para los siguientes. Está bien. Para los juegos. Si lo hubiera jugado. A lo mejor... Si lo hubiera probado. Hubiera estado en los mejores tops. Pero... Como no lo he jugado. Pues... Me puse en ese top. 2... Top 5... Pues bueno. Empezamos con el Mortal Kombat. Es uno de los juegos más curados del mundo. Bueno. No, no es más curados. Pero está en el Top 5. Pero es uno de los juegos que sí me gusta. Porque tiene muchos movimientos... así de pelea y pues como tipo poderes y pues es uno de los juegos que se ha jugado en las maquinitas uno de los que como que oh si no manches así como que por ejemplo el Sub-Zero es uno que me gusta y no me acuerdo como es el amarillo o está en revés no me acuerdo pero esos dos me gustan o sea también aquí ya vi un caro al determinador o el predador y el alien y luego la gente no sé si se ve pero o sea están perrones y o sea buenas gráficas que hacen o sea los movimientos por ejemplo que se operaron están bien fu... la manera de como hacen los movimientos está perro la neta se le arriten con eso mira pum crack y se los agarraron ja jiji ja top 4 iniciamos con el de Barofit 1 que es uno de los que apenas va a salir pero es uno de los que si me llamó la atención porque se trata de la de la segunda guerra mundial o de la primera es de la primera primera y segunda creo pero es uno de los juegos que o sea Barofit 4 no me gustó en el modo de Xbox 360 no sé si por las gráficas o porque no tenía la misma compatibilidad de los juegos no sé no sé pero a mí me gustó este me gustó el Barofit 1 se ve se ve bueno el tráiler lo que va a tener fue tener el mismo que si me hiciera un gameplay con ustedes para que lo viera como estudiar está bien perro el final está bien perro ahora si uno de los lugares tercer lugar top 3 bueno seguimos con el de Star Wars uno de los juegos que me ha gustado un montón es uno de los juegos que o sea sin la jugabilidad o sea tiene modos de juegos de naves o sea es lo que yo esperaba un juego de naves o sea es lo que había jugado en uno de los juegos de Gamecube bueno Gamecube no sé qué era si creo que era Gamecube eso es como el WiiWinCube que era si era Gamecube y lo tenía mi primo y me lo prestó una vez y estaba jugando y estaba bien curado es uno de los viejitos uno de los viejitos de Star Wars no me acuerdo como se llama y pues aquí vemos que tiene muchas jugabilidades tiene modo héroe tiene modo asalto AT y pues aquí también por ejemplo que puede ser un soldado y luego que puede ser un héroe si agarras una ficha y luego puedes conseguir vida conseguir armamentos o sea es un juego que si está tiene una jugabilidad muy buena para mí para mi gusto o sea y luego pues hay cosas que si tiene el idea que si están raritas porque porque pone puros personajes que no conozco bueno si los conozco no pero mucha gente no los conoce y se queda con cara de ¿qué? pero o sea está bien está bien porque hay la gente que sabe de Star Wars pues sabe saber quién es pero sí está bien pero nada más tienen detallitos así los juegos a veces como por ejemplo cuando tarda en actualizar o algo así el juego pero está bien a mí para mi gusto es uno de los juegos que sí debe estar en el top está muy bien en el top que está porque es Star Wars ¿quién no le gusta Star Wars? bueno pues luego vamos con el siguiente ahora tenemos por segundo lugar top 2 pues aquí vemos a la Harley Quinn saliendo de pues aquí del video este de Batman pues aquí vemos a dos caras a todos los villanos pues pero el principal el principal de este juego es Skarko que es espantapájaros y pues el otro ayudante que es el ciudad de Arkham el... ¿cómo se llama? el caballero de Arkham pues es que tiene una larga historia está buena la trama para mí es el mejor o sea o sea a mí me gustaron las gráficas el modo de uso del... del batimóvil o sea o sea sí... sí lo... ahora sí se podría decir que lo usaron bien el batimóvil porque antes nada más usabas así como que entrabas o sí podías usarlo pero nada más por ese ratito no podías matar a nadie y ahora pues tiene más modos un tipo Uncharted ajá como había dicho en el otro con un modo Uncharted un modo... mmm... y un modo Grand Theft o algo así relacionado un Mad Max más o menos pues este tiene la misma movilidad del Mad Max por eso estoy diciendo que está en el top 2 es uno de los juegos que me gustó realmente y ya lo he jugado espero subir una historia en partes del batman para que lo vean porque es uno de los juegos que sí me gustó y está increíblemente bueno se los recomiendo para que lo compren o para que lo jueguen no está en modo line o malo pero sí tiene buenas gráficas está en modo season padrín barat bien perdón está curada el juego espero que les guste y... pues... los villanos están algo... bien perdón los modos desafíos está... muy curada la neta ahora el primer lugar el que todos van a esperar top 1 pues como ven aquí es uno de los juegos que... uuuh... perrones o sea es uno de los hordas hordas perro la neta porque es uno de los juegos que me gusta y en modo multijugador o sea me gusta un montón por eso está en el top 1 campeón wuuu 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 ja me emocioné ¿no? ja que tonto sigamos ok el nuevo juego de multijugador es uno de los... perroncísimos o sea nada que ver con el black ops bueno el black ops 1 no nada que ver con el black ops 1 pero con el 2 mmm... si tiene pero... más o menos tiene como que... así muy breve así como que no pues... si pero el black ops 2 está un poquito más y el black ops 3 está perroncísimo la multijugador cómprenlo se los recomiendo la neta y pues el siguiente es zombies que la neta estoy... uuuu... me estoy muriendo la neta me estoy... bien canijo la neta está... bien crack la neta me gustó un montón zombies bueno pues siempre me ha gustado modo zombies desde el black ops 1 desde el war all war es uno de los juegos que... o sea no importa o sea no me... me vale se puede decir que me vale caca o sea me vale o sea me vale o sea me vale bueno campaña tal vez si me guste multijugador antes no me gustan multijugador la verdad jugaba puro zombies en el black ops 2 pero... o sea lo que más me importa es zombies cuando dicen black ops o sea cuando dicen voy a sacar un black ops 2 o 3 o... o sea cuando dijeron eso me emocioné machin la neta pero es uno de los juegos que me ha gustado un montón en modo zombies tiene mucha historia es lo que me gusta de los juegos que tenga mucha relación... o sea que se relacione con el video... con... se relacione la historia con el videojuego y pues te entretenga más y hacer como easter eggs y todo eso pues es uno de los modos que me ha gustado y por ejemplo en lo que es black ops uno de los que es ristofen takeo maski y... pues en mi nombre y rip nicolai y ristofen es uno de los que más me ha gustado y por eso se los digo que se los recomiendo un montón mas zombies mas zombies que de multijugador pero se los recomiendo la verdad porque es uno de los juegos que si te detienen y es uno de los mas perrones que he jugado y espero que les guste este juego pero... la neta si se los recomiendo porque... oh no estoy emocionado voy a llorar voy a llorar voy a llorar es uno de los top osea por eso esta en el top 1 muchachos bueno muchachos hasta aqui llego el video espero que les haya gustado suscribanse y denle like al video por favor y... y vean el ultimo video que les puse al final espero que les guste y... veanlo fija y... 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 y...